Y ponemos también a su completa disposición arroba Gabo VZLA abreviación de Venezuela en Twitter e Instagram con ese mismo usuario estamos a su completa orden dejábamos antes de irnos a la pausa algunos temas pendientes por ejemplo, recientemente el gobierno ha estado hablando de agilizar y potenciar la agricultura urbana y hablan de Caracas y las principales ciudades del país, sin embargo esto ha sido criticado por muchos expertos por ejemplo del campo venezolano de sectores de la producción nacional que dicen no es necesario potenciar o masificar la agricultura urbana cuando se puede hacer en el campo venezolano que bastante abandonado que está denunciando Bueno, nosotros convencidos estamos de que hay que refundar el Estado convencidos, para ello nosotros en el marco de la constituyente municipal en este marco de la constituyente que fue impulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo creemos necesario que es la oportunidad para refundar el Estado, uno de los temas es precisamente el caso de Caracas Caracas somos demandantes de servicios demandantes de servicios, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, no producimos nada con excepciones muy escasas o en muy baja cantidad de toneladas de junquitos y un sector de Macarado, por ello nosotros creemos muy oportuno que esta ley de agricultura urbana podamos potencializar y estamos de acuerdo contigo, por ejemplo, nosotros tenemos que impulsar más el agro allá en Huarico en Huarico, portuguesa no, en Aragua, en Aragua, ahí tenemos nuestro alcalde Arside, que es en Santo Michelena, que viene dando haciendo un trabajo interesante acá mismo en Portuguesa, acá mismo en los valles de Aragua, tenemos una gran cantidad y tenemos que impulsar allí nosotros creemos que para construir este socialismo que está en construcción, que no está acabado, tenemos que darle un sentido muy, muy, muy acelerado a la producción, a la productividad porque si no, no tenemos no hay opción de que avance Pero en ese contexto, a veces hay la percepción concejal de que el gobierno nacional aplica algunas medidas que luego se convierten en permanentes y hay quienes aseguran que no son efectivamente las soluciones necesarias a determinados problemas hablemos, por ejemplo, del caso de los CLAP cuando se instauró el programa de los CLAP los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, se dijo de parte de quienes eran autoridades en ese momento de alimentación y de la cartera agrícola que era algo temporal dijeron entre 3 y 6 meses mientras se soluciona el problema de desabastecimiento y escasez de alimentos en Venezuela eso se dijo cuando iniciaron los CLAP ¿si lo recuerdas? Claro, claro y se dijo que era temporal vamos a escuchar ahora declaraciones que emitió recientemente, hace algunas horas el candidato a la gobernación por el sector por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Aragua y ex ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres veamos escuchen esto que voy a decir escuchen por favor en Aragua en Aragua llueve truene o relampague los CLAP llegaron para quedarse los CLAP llegaron para quedarse dijo el candidato a la gobernación del Estado Aragua algo que como recordábamos se ofreció como una medida temporal de 3 a 6 meses ahora se habla ya de que llegaron para quedarse claro sin duda es una política que viene evolucionando recordemos lo que significa el CLAP Comité Local abastecimiento y producción obviamente cuando el ministro ahora el candidato a la gobernación de Aragua afirma de que vino para quedarse que vamos a pasar a la parte productiva usted lo decía el socialismo tiene que ser ético y productivo si no producimos no vamos a pasar a un esquema socialista por ello es cuando te dice y afirma el candidato Marcos Torres que vamos a pasar y se van a quedar obviamente cuando empecemos y consolidemos la producción y hay un escenario interesante en preparar una bolsa o una caja y venderla directamente en la casa de las personas en algunas zonas hay denuncias de que no llega a todas las zonas del país pero porque eso es mejor a que cada ciudadano venezolano acuda libremente a un supermercado abasto bodega donde quiera sea y compre lo que desee comprar cuando lo necesito cuando lo desee y en las cantidades que pueda y que desee Gabriel si yo soy también consumidor como tú como cada uno de nosotros yo quisiera borrar ese espacio pero somos nosotros o eres tú o son los compañeros camarógrafos o los compañeros que están acá de los que causamos eso es parte de todo no te voy a acuñar tema de la guerra es todo un boicot es todo un plan que viene y por eso tuvimos que sacar las alternativas de los CLAP y por eso nosotros tenemos que retomar la propuesta de nuestro comandante Chávez que eran inclusive los gallineros verticales hay que cultivar en los espacios que podamos cultivar obviamente hay que potencializar los estados con vocación Huarico Portuguesa Aragua y todo lo demás pero resulta que la bolsa de CLAP inició así yo la recibo yo la recibo anoche la recibí escúchame entonces nosotros iniciamos con una bolsa era de plástico ahora es de caja es de cartón vamos ahora a la parte de producción nosotros de parte para todos venimos impulsando esa tesis y la estamos ejerciendo no solamente en el discurso nosotros somos productores nosotros tenemos a través de movimientos de productores por la patria estamos cosechando si según como usted dice todo es parte de un boicot y la crisis que tenemos es parte de un boicot me gustaría entonces que usted por favor me dé su opinión que pasó con la red de abastos bicentenarios que en este momento están prácticamente inoperativas que pasó por ejemplo con los productos de empresas que fueron expropiadas o estatizadas de aceite de café de harina que pasa también con esos productos hay boicot también entonces en esas empresas con mucha franquilla tengo que decir que hay cosas esas hay acciones esas que aquí se están rectificando se están inclusive enmendando por darle un nombre pero te puedo decir en algunos casos hay que rectificar el gobierno revolucionario en este caso nuestro presidente Nicolás Maduro y el alto mando está haciendo las rectificaciones nosotros inclusive hemos sido muy críticos de muchas expropiaciones porque ¿expropiamos para qué? para que se pierda le quitamos una finca a una persona para dejarlas en productiva eso lo estamos revisando y desde parte para todos lo hemos hecho hemos hecho llamados nuestros productores en Huarico lo hemos hecho obviamente hay que seguir en esa revisión hay que incentivar en el marco de la constituyente hay que incentivar la producción hay que incentivar inclusive ese nuevo empresariado ese nuevo empresariado que es el que tenemos que contar para apalancar la economía de este país no solamente con la renta vamos a salir de esta crisis inducida de esta crisis inducida por un sector bien identificado que no quiso ir que no me tocaste el tema que no quiso ir a República Dominicana ya está nuestro nuestro vocero nuestro encargado de las conversaciones y está esperando para que vayan allá a República Dominicana para darle salida a esta crisis generada por ellos no por nosotros sino por el sector de la derecha la derecha internacional y la derecha nacional la crisis no tiene nada que ver con malas decisiones tomadas desde el gobierno nacional no hay ningún tipo de responsabilidad obviamente la crisis incide en las acciones en las acciones de los gobiernos locales municipales porque si hay una crisis hay un boicot hay todo un bloqueo económico un bloqueo financiero a la arquitectura financiera a la arquitectura financiera a la fecha de lo que hemos logrado o lo que nos obligaron a hacer para beneficio nuestro hemos tenido inclusive que migrar a monedas internacionales a otras monedas internacionales porque estos señores vienen boicoteándonos y nos vienen bloqueando toda la arquitectura financiera